Tiene mucho instinto de presa, pero ha aprendido a morder sin necesidad de ladrar. Si seguimos así, la perra después, cuando queramos que ladre, le entrará en evitaciones, en vez de generar acusión. Por lo tanto, esta es la correa más cortita, le vamos a generar un pequeño conflicto para que ella genera acusión. Cuando genere acusión, no se haga. En estos perros, yo me ayudo con un collar de púas. Si tú al perro ahora le pones un collar de púas, solamente el conflicto que le produce el primer recuesto, ya le genera suficiente beneficios y necesidad de que el figurante se tenga que esforzar físicamente tanto. ¿Por qué no muere? ¿Estáte listo? Gracias. 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 Gracias.